Mi nombre es Leo, yo estoy trabajando juntamente con Patricio ya hace varios tiempos que estamos en el Ministerio creyendo que para Leo, como él me enteraba, nada es imposible y en este tiempo que llevo trabajando en la Casa del Señor veo que miles de familias, miles de jóvenes son recaudados, son transformados por el pueblo de Dios jóvenes que muchas veces han pasado por varios tratamientos, tratamientos psicológicos, tratamientos por psicólogos, por hospitales, pero que cuando llegan a este lugar el Espíritu Santo es la hora que le hacen una vida, el transformar, el cambiar totalmente una persona, no lo puede hacer un médico no lo puede hacer un psicólogo, tan solamente Jesucristo es el único que puede impactar y transformar una vida porque nadie más, y hay una palabra que dice en el libro de Hechos que si creyeres en el Señor Jesucristo tú y tu casa serán salvos. Y en este hogar han llegado jóvenes que habían perdido sus casas, habían perdido su familia ya no había más oportunidad, ya no había más oportunidad de cambio para su vida, pero cuando llegaron a este lugar a esta angófera de milagros, Dios a través de su vida empezó a moverse lo sobrenatural, empezó a impactar a su familia empezó a quitar su casa, empezó a quitar a sus padres y todo aquello que el diablo había querido destruir había querido robar el Señor mediante la fe y un joven destruido totalmente, sin fuerzas, pero valiente porque toma la fe en Cristo Jesús, esa fe sobrenatural y la familia se acerca y todo lo que él quería perdido Dios los restituye. Y él como experiencia puedo decir que yo llegué también a una etapa de mi vida totalmente destruido, ya sin más ganas de vivir, sin más ganas de salir adelante sin sueños, sin anhelos, pero cuando pude conocer este hogar, esta institución a través de las puertas que se me abrieron pude conocer al Señor y a través de ese encuentro que tuve mi vida fue cambiada mi vida fue transformada, por eso si usted es joven, usted es familia, usted es padre si está pasando por un momento difícil, un momento de crisis, de padecimiento, de prueba crea en el Señor Jesucristo, que Él vive, dice su palabra, que Él es el mismo que Él no cambia, que Él es el mismo hacer, oye por los hijos, porque su palabra sigue haciendo efecto yo no sé cuál sea su dificultad, pero puedo comprobar la mano de Dios que Dios hace milagros, que Dios sana, que Dios levanta, que Dios devuelve la felicidad que Dios devuelve la tranquilidad, que para Él nada es imposible, que lo que muchas veces parece imposible para los ojos del hombre, lo imposible para lo natural, para Él es posible porque nada es imposible para Dios. Y en esta institución es un ministerio levantado por el Espíritu Santo porque este ministerio se basa en la fe, en la fe de la palabra de Dios que Él es el único que puede transformar las vidas. He visto jóvenes llegando en estado de muerte en estado crítico que estaba en riesgo su vida, pero como dice la Biblia, que cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, empieza a trabajar, empieza a obrar en una vida, esa vida vuelve a tener color que no va a tomar vida porque Él es el que vino a dar vida y vida en abundancia. Y esa vida está en el Hijo porque el que tiene al Hijo tiene vida. Y eso es lo que proclamamos y eso es lo que hablamos y entendemos la fe de que con Jesús se puede, con Jesús se puede cambiar, con Jesús se puede salir adelante, con Jesús se puede vivir una vida diferente y tan solamente con Él, solo con Él, solamente en Él hallamos la salida para nuestra vida. Por eso apostamos a Jesucristo, por eso confiamos en Jesucristo, que Él nos ayuda a seguir adelante en este proyecto que muchas veces se hace muy difícil tratar con jóvenes que ya nos perdieron todo, que llegan a un estado de muerte muy crítico, pero sabemos que Dios dice que Él escoge debilidad y menospreciado. Aquello que todos aborrecen, aquello que todos desprecian, Él lo escoge para hacer una obra maravillosa, para que sea algo indudable que fue la mano de Dios, algo indudable. He visto jóvenes muriéndose, pero cuando la mano de Dios se mete en una persona, cuando la mano de Dios se extiende hacia una persona, no hay diablo que pueda, no hay demonios que pueda contra el poder de Dios, no hay nadie. Por eso nosotros confiamos en su palabra, confiamos en Él, en su poder, que para Él nada es imposible. Y quería dejar una palabra, esta palabra que fue en mucha bendición para mi vida que en un momento crítico ya mi vida ya no daba más, pero dice la Biblia que el que se acerca a Él, Él no lo echa afuera, que Él te acepta tal y como sos. Él no mira tu condición, Él no mira tu estado, Él no mira si tenés dinero, si no lo tenés, en qué condición se encuentra tu vida, en qué postura se encuentra tu vida, Él te acepta tal como sos. Y no sé cómo estén tus condiciones hoy en día, pero animate a confiar en Jesucristo, a creer en Él, a acercarte a Él, que eso que para vos parece imposible, Él no puede hacer posible, porque Él es un Dios de los imposibles. Él es el Dios que hace lo imposible posible. Por eso confiamos en Él, que lo que viene es mejor, que con Él todo se puede, que con Él no vamos a alcanzar. Muchas veces la situación de Dios es imposible, muchas veces aún vos mirás las cosas que suceden hoy en día, lo que acontece, lo que sucede en las familias, familias destrozadas, hogares destruidos, pero nosotros apuntamos a que Dios se va a glorificar, a que Él va a obrar, a que Él va a ser engrandecido. Y cuando todos dicen no, Él dice sí. Cuando todos dicen ya no hay más solución, ya no hay más oportunidad, Él dice hay esperanza, hay salida, hay oportunidad, y esa esperanza está en Cristo Jesús. Esa esperanza está en Jesucristo, tan solo en Él, tan solo en Jesús hay esperanza. Por eso confiamos en Él y dejamos este mensaje para todo aquel que pueda estar mirando este mensaje, que proclamamos que tenga fe en Jesucristo, que pueda creer que en Jesucristo es el Hijo de Dios, que nadie más salva, nadie más te puede dar la salida, el único que te puede dar la salida, que estás necesitando es Jesucristo, tan solo Jesús, nadie más no te la puede dar un macumbero, ni un hechicero, ni el gauchito, quien ni ninguno, el único que te puede dar la salida, que vos necesitas es Jesucristo, aquel que venció a la muerte, aquel que se levantó de entre los muertos al tercer día y dice que vino 40 días más, 40 días con pruebas indudables que le habías resucitado. Por eso predicamos esta palabra, porque tiene poder, porque Él tiene poder para darle vida a lo que estaba muerto, y jóvenes muertos, pero que hoy en día mediante el poder de Dios tienen vida. Y esa vida está en Jesucristo, esa vida la natal solamente Jesús, por eso proclamamos el reino de Dios, hasta que Él nos venga a buscar y vamos a seguir proclamando, gritando y justificando que esa vida tan solamente se haya en Él, porque fuera de Él no hay nada, tan solo en el Hijo, tan solo en Jesucristo, y que Él te ama tal y como sos, Él te acepta tal y como sos. Amén. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios, más o menos cuatro minutos llevamos, ¿cierto? Gracias.